¿Cómo están amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rule of Rose. Como ustedes sabrán en el episodio anterior, quedé donde había un vejete, un vegestorio de medio cojo con un palo que nos pegaba y fallecimos. Entonces me di la obligación, como no había grabado, de volver a empezar en el punto de control que habíamos dejado como media hora atrás y me di cuenta de una cosa, porque tuve que hacer todo de nuevo para llegar de nuevo a la pelea con este tipo. Así que grabé de nuevo, y en el intertanto, mientras fui haciendo todo, hasta llegar ya a punto de pelear con este tipo, que estamos ahora a punto, me encontré con lo siguiente. Aquí no me había fijado, ya había estado jugando bastante tiempo en el juego y no me había dado cuenta de lo siguiente. Acá, por ejemplo, sale, a ver, acá, picadillo, y el picadillo acá me sale qué es lo que busca cuando uno le da a oler. En este caso el picadillo busca lazo. Y así, buscando y buscando distintas cosas, por ejemplo, busqué lazo y encontré algunos lazos, que fueron cuatro. Y al darle a oler a lazo, encontraba o calcetines o chocolates. Calcetines no sé para qué servirá, pero encuentra pinza y algo oculto que aún no hemos encontrado. Y el chocolate, todavía no sabemos qué busca, pero al mirarlo acá me sale qué, restaura toda la salud. O sea, espectacular. A ver, quizás cuantas cosas más hay en el suelo, por ahí escondidas, de todo el lapso que se jugó desde un principio y ahí es tanto. Entonces ahora, cada vez que estemos en una habitación o estancia distinta, vamos a tener que empezar a probar. Para qué sirve esto, para qué sirve lo otro. Empezar a oler todo esto, artilugio, a ver qué nos da. Y también tenemos un chupa, ¿cómo le dicen? Chupashus. Chupashus. Que acá en Chile le decimos colla. El chupashus. Y ahora vamos a pelear con Don Vegette. Pero tenemos el inventario lleno, ¿qué podemos dejar acá? Es que todas estas cosas buscan, buscan cosas. Esto era para salud, me parece, ¿cierto? Restaura mucha salud. Ya, vamos a llevar todo porque es seguro que vamos a ocupar esto, vamos a ocupar el chocolate, vamos a ocupar dos picadillos que hay, así que... Lo vamos a dejar acá. Y ahora vamos a pelear contra nuestro amigo ovejestorio. Vamos, Brown. ¿Y para qué lado tenemos que ir ahora? Salimos de aquí, allá. Hacia nuestra izquierda. Cuidado con este conejito, simpático. ¡Fuera de mi camino! Ahora vamos a ver si lo vencemos. Ya, aquí estamos. Bueno, hay un gameplay que no... Que grabé, pero no lo voy a sacar, porque había llegado acá mismo, había grabado recién, ya. Y me pasé a pelear con el de gestorio y me mató, de nuevo. Pero no había encontrado todos estos... Estos ítems. Así que ahora estamos más preparados para la pelea con este tipo. Ya toda esta cinemática ya la vimos, así que... Manos a la obra. A pelear contra el viejo loco. ¿Por qué le pegas al perrito? ¡Qué rápido! ¡Pero pégale de frente, mujer! ¡Oh! ¡Pero pégale! ¡Pero pégale de frente! ¡Apérreo! ¡Pero pégale! No, 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 viejo jodido este, dale viejo jodido, Jennifer, 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 pero como no le pegamos, estamos al frente, uy, 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 vamos a ocupar el chupashus, porque este, por lo que veo acá, no busca ningún objetivo, así que nos dependemos del chupashus, a ver cuánto nos da de energía, no es tanto, pero peor es nada, viejo horrendo, vamos a tener que ocupar un picadillo, quita más que, o sea, da más que el chupashus, quita más que el chupashus, uff, que jojodido, ah, está herido, uy, me pegó igual, estaba a varios metros, o a dos metros, me pegó igual, uff, 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 uff Ahí se cayó otra vez ¿Pero por qué hace eso? Si le pegamos cuando está en el suelo, no le hacemos nada ¿Dónde está? Ahí está en el suelo otra vez, haciendo el ridículo ¡Oh, oh! ¡Párate, párate, párate! Uy, no queda otra que ocupar el chocolate Pero eso nos da toda la vida a nosotros, pero a Brown no le hace nada Me imagino que se podrá hacer algo para que restauren la salud a Brown ¡Uy, qué duro este viejo! ¡Qué tipo más duro! Y ahí, Brown con una patita ¿Cómo nos pega si ni siquiera nos... No llega el palo que nos... ¡Ah, mira! ¡Suéltame, suéltame! Y eso que me comí el chocolate ¡Oh, no nos queda nada! Un golpe más y adiós, mundo cruel ¿Cómo es posible? ¡Oh, lo matamos con la nada! Pero ahora vamos a andar cojeando Y ahí aparecieron los enanos malditos ¿Qué nos dejó? ¿Qué nos dejó? Un saco con algo que se mueve en su interior Pero ábrela Un saco con algo que se mueve en su interior ¿Qué huele esto? No se puede olear aquí Calcetino chocolate ¿Qué busca esto? Pinza, canita Oh, andamos los dos Los dos malos Era una canica esa ¿Qué más hay por aquí? ¿Y cómo lo hago para...? Ya, yo encuentro algo Una galleta, cualquier cosa Un picadillo para... Para yo estar mejor Pero Brown ¿Queda así? Si lo encontramos luego algo Ojalá que sea algo de salud No, una canica también No hay más Tampoco Tampoco No, pero aún no me dejes Acá ¿Qué encontraste allá? ¿Qué es? Parece que es una canica también O no, o un picadillo ¿Qué es eso? No sé lo que es Un bollito Un bollito Ah, debe ser para comer eso A ver Un bollito, bollito, bollito ¿Qué es esto? Una merienda que adoran Tantos niños como adultos Restaura algo de salud Y después Usámosla Uy, sigue caminando Pésimo Ay, ay, ay ¡Qué martirio! Chocolate Encontramos chocolate No, aquí no va a haber chocolate Por si recién lo pusimos Y no Pinza de ropa A ver Tampoco Calcetín No hay nada de nada Y ahora ¿Qué hacemos? Ay, el bollito no nos No hizo nada Con este palo que llevo Será más Camine igual De lento No más A ver Aquí está este ascensor ¿O no? No, una escalera Escalera A ver si encontramos algo Acá abajo Ojalá que haya Un chocolate sería ideal Tú no esperas aquí Brown Charlie Brown Ah, pero aquí no puedo Oler el perro Ay, ay, ay Qué triste es la vida De Yennefa ¿Yennefa? Pero por aquí había un ascensor Acá no se puede pasar Y en dos horas Espérenme dos horas Y llegamos al otro lado del puente Yo pensé que después De derrotar a este tipo Al vegestorio Iba a ser tipo Metal Gear Así Y se le iba a rellenar La salud Bueno, Jennifer No es Solid Snake Así que ¿Qué le vamos a hacer? Ahora nuestro perrito caminando Es más rápido que nosotros Allá está el elevador Ya, vamos al elevador Porque en los otros dos pisos Tiene que haber algo Tiene que haber algo Cómo no va a haber nada Que nos arregle un poco la salud Estamos aquí en la alta Ya, vamos a media Que no se me olvide Que yo nada Yo me pierdo fácil En la alta Tenemos que volver Porque Se supone que es Ahí donde pasa Deberíamos estar O no A ver Ya Aquí no hay Nada de De Bolsas calientes Ni nada La bolsa caliente No habrá que dejarla En la caja esa De obsequios De la De la De club De los aristócratas A ver ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste algo? Sí ¿Qué hay ahí? Sí Una galleta Sí Eso no sirve Eso no sirve Eso no sirve Galleta Y ahora nos comemos La galleta Ah Por fin Vamos a Vamos a Poder andar bien Ya ¿Qué más tenemos acá? Aquí más Hay algo más Una canica ¿Qué más? No haber hecho esto antes Con tanta cosa Que se podía A ver Bueno Tampoco se podía Antes Porque no tenía Todos estos ítems Para realizar Pero ¿Qué podemos soltar Mientras tanto? La bolsa caliente No Porque de algo Nos va a servir Esto Por algo La La dejó ahí El El viejo Deforme Campo Trebo Lo vamos a dejar aquí Y eso Le va a pedir una pista A este señor Si la memoria No me falla Hay obstáculos En tu camino Los duendes La maestra Asquerosa Súperalos Y encuentra El saco Para que sea Tu trofeo Es el saco Que tengo Encuentra el saco Y úsalo Y úsalo Esa es tu única pista Y úsalo Úsalo A lo mejor hay que usarlo Ahí donde dije yo En la En la cajita Del club De los aristócratas A ver ¿Qué pasa? Nos queda por oler Calcetines Y por último Pinza ropa Tampoco Ya Vamos a la planta baja Brown ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada acá Por qué la planta baja Igual que la planta alta Y la planta alta A ver Estoy confundido Acá hay una escalera Que nos lleva Hacia Motor 5 Pero aquí estuvimos recién O sea ¿Por qué? ¿Estamos en la planta alta ¿O no? Estoy Estoy confundido Estoy realmente confundido Ya ni me acuerdo En qué planta estábamos Y eso que dije Voy a acordar En cuál estábamos Para después No olvidarme ¿Dónde está el elevador? Ahí está Pues en la parte alta No llegábamos Donde Estaba esa escalera Hacia Cuando nos encontramos Con Amanda Claro que no hay No hay nada más Tiene que haber algo aquí Tiene que haber algo Encontremos algo Nada, nada, nada ¿Qué es eso? ¿Una prece pollo? Hueso carne ¿No será para...? A ver ¿Será para Brown? Hueso carne Carne suave Carne suave con hueso Cualquier perro Se volvería loco Por ella Ah, es para... Para él ¿Y se puede oler también? Pero ya no está Cojo Ahora camina bien Ya Vamos a dejar la prece pollo Ahí por si acaso Porque veo que ya Estás caminando bien Brown Ahora vamos a dejar Este saquito Al Club de los Aristócratas Si es que me acuerdo Donde era Por acá había una puerta ¿Verdad? Zona de carga Sector 7 Ah, aquí peleamos Con el Vegetorio Ya Creo que por aquí Es la cosa Ah, aquí volvimos Donde estábamos recién Era hacia el otro lado Hay puerta aquí Del otro lado Sí, pero no se puede abrir Entonces debería haber Una puerta A esta de acá ¿Qué había aquí? Habíamos estado acá No Pero aquí no puedo Usar nada De esto ¿Verdad? Porque si Pongo oler No está aquí Brown con nosotros No, no se la va El motor Ya Habíamos estado En otro motor Y ahí como Nos está esperando Brown Fiel Bueno, como todos Los perritos Nada más A ver ¿Qué tienes para nosotros? ¿Qué tienes para nosotros Brown Aquí estamos recién Ah, no Ya, pero el club De los aristócratas Es para el otro lado Pero vamos a ver aquí Qué es lo que Qué es lo que nos tiene Brown ¿Qué hay? ¿Qué hay? Canica Galleta Está llena de cosas Canica ¿Habrá algo más acá adentro? Galleta Galleta busca calcetín Y no sé qué más ¿Aquí queremos calcetines? Canica ¿Para qué son esas cosas? Ya, vamos a la Club de los aristócratas Mejor Bueno, si no Vamos a estar Todo el día Acá Buscando Distintos Artilugios Vamos al Club de los aristócratas El Club de los aristócratas Era por aquí Después nos veníamos Por... Ay, la cámara Por aquí Y... Acá Aquí teníamos que subir Perfecto Ojalá que sea Eso donde haya que usar la bolsa Si no Puede empezar a dar vuelta Y vuelta Y vuelta Amanda La princesa de corazón pequeño Habló mientras miraba La bolsa Que llevaba La chica Lo conseguimos Formamos un equipo Magnífico Dame a Peter Se lo daré A ellos Por nosotros ¿Está Peter en la bolsa? Tenemos que darle Ahí entonces Esta bolsita Usar Si Ya se escapó Otra vez Vamos a tener que ir A perseguir El conejo Ah, está dentro De la De la sala Del Club de los aristócratas Oh, algo va a pasar aquí No pinta bien El bosque le resultaba Extrañamente familiar En el denso bosque Bajo las estrellas Se estaban celebrando Se estaba haciendo una ceremonia De no sé qué Luchando desesperadamente Contra el miedo La chica se acercó A la El guisante El guisante del martes Era casi libre El guisante del miércoles No quería huir Parece que el perro callejero Tendrá sus guisantes El guisante del martes Señoras y señores, bienvenidos a la club de Aristocríticos. Quiero agradecerles por reunirnos aquí hoy. Jennifer. Puedo tener tu atención, este es un mensaje de la Princesa de las Rosas. El mensaje dice, Jennifer, tus esfuerzos este mes merecen reconocimiento especial. Ustedes lograron encontrar a Peter y serán ampliamente recompensados. Así concluye el mensaje de la Princesa. Esplendente trabajo, Jennifer. No más eres un peón malo. Amanda, por otro lado, ha sido demotada. Amanda... Amanda, por otro lado, ha sido demotada. Es hora, Jennifer. 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 ¡Guácala! ¡Ah! ¡Qué juego más enfermo estoy jugando! Octubre, Princesa Harapienta. Bueno, por lo menos nos despertamos en la habitación de siempre. ¿Estás despierta, Jennifer? ¿Sabes lo mala chica que has sido? ¡Ah, sí! Aún no lo entiendes. Bueno, entonces haré que leas estos libros. ¡Más cuentos! ¡Rápido, rápido! ¡Lea el cuento, Jennifer! ¡Felic! ¿ TL ¡AAAA! ¿Será pájaro? Felicidad? El pájaro de la felicidad Érase una vez una niña que se encontró una caja grande Dentro estaba el pájaro de la felicidad El pájaro la llevaría al país de la eternidad O eso era lo que ella esperaba Dentro de cada caja había una más pequeña que la anterior Finalmente encontró a su pajarito en un espacio estrecho y oscuro Pero era demasiado pequeño y demasiado tarde El pájaro se llevaba tiempo muerto Ya llevaba tiempo muerto Se había desangrado Fin Qué buen cuento Qué lindo cuento ¿Cómo quiero guardar otra vez? ¿Por qué no tengo que grabar de nuevo? Julio No habíamos pasado octubre El pájaro Ah, y los otros dos libros quedaron ahí O sea, dependiendo del libro que elegíamos Era la siguiente historia por vivir Cuando la chica desafortunada cerró el libro de cuentos Se dio cuenta de que la princesa fría había entrado en la habitación La princesa dijo suavemente El pájaro rojo ¿Has encontrado lo que estás buscando? ¿Algo preciado para ti? ¿Pienso de todo? ¿Y dónde estamos acá? No habíamos estado nunca en este sector Va a tener que pedir una pista a este caballero ¿Dónde estamos? Todo este sector es inédito ¿Vamos a cenar? Ah, es que tenemos el pájaro en la felicidad ¿Qué encontró aquí? ¿Qué encontramos aquí? Un calcetín ¡Vamos! 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 Está todo afuera parece Vamos a ver de que nos podemos deshacer Para no andar tan cargados Pájaro de la felicidad, princesa Estos cuentos me imagino que ya no No es para que tenerlos acá Y este de acá el señor Peter tampoco Ya con eso estamos bien Y le vamos a pedir una pista A nuestro amigo El espantapájaro con cabeza de cubo Si la memoria no me falla Has conocido a la princesa Fría Y has visto la jaula vacía que lleva Ella busca lo mismo que tú Yo sé lo que es Pero tú te has olvidado Recuerda tu promesa olvidada Esa es tu única pista Tu promesa olvidada Tu promesa olvidada Estamos en sexto primera clase ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La princesa tenaz y la princesa de aspecto prudente estaban hablando La chica desafortunada La chica desafortunada les oía hablar No parece nada voluble Diana Estás bien Meg, deberíamos presionarla un poco más Discutiremos los detalles más tarde Bien Nos veremos en nuestro lugar secreto Mmmmm Algo va volando ahí Pluma roja Bueno esto nos va a servir para encontrar El pájaro rojo será Una pluma de pájaro carmesí Canica Canica Pinza ropa ¿Qué tenemos aquí en la biblioteca? Otra canica ¿Para qué sirven estas cosas? No sé Pinza ropa Pinza ropa A lo mejor estas cosas que encontramos sirven para darle como obsequiio a la caja esa de... No sé A la caja de vidas obsequios está llegando muy lejos como realizar aquí no más porque después me pierdo fácil y otra canica a ver vamos a hacerle algún... pero estas niñas salieron corriendo hacia acá ¿verdad? ah nos metimos recién aquí es que cuando pasa algo extraño salen corriendo como que de repente en algunas puertas se pone a... a fisiconear nada por aquí ¿y por qué está encerrada esta obra? ah esta es la misma biblioteca ok la niña que ha sido más simpática con nosotros fue esa niña que tosía y tosía estaba como bien enferma y estaba ahí en una de esas habitaciones para enfermo y ahora no está ¿de nuevo allá? pues ya fuimos recién parece que vamos a tener que usar esa pluma roja y olerla pero primero quiero salir de una duda a ver a hacer una oferta a ver vamos a darle... canica por ejemplo si me has traído uno de esos tráeme once más y te compensaré con caramelos riquísimos once más ¿cuántos tenemos? ah si nos alcanza hay que estar uno por uno no se puede por un montón ok se puede hacer una oferta múltiple entonces para esto son los estas cosas raras los lazos las canicas las pinzas para que nos den otras cosas como para intercambiar vamos que quedan cinco vamos que quedan cinco vamos que quedan cinco o siete quedaban siete ahora quedan seis ah me puse a mirar la caja ok 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 dos más dos más ya casi estamos vamos a que tipo de caramelo nos va a dar ha recibido galleta y eso era una galleta bueno igual peor en nada y estos lazos tráeme tres más y te compensaré con cosas deliciosas tres más ya los tres que tenemos ahí a ver estas cosas deliciosas un quequito un un cujen picadillo que más tenemos 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 dos galletas y un picadillo pinza tenemos cinco pinzas a ver y los calcetines tres cinco más ya los vamos a dejar aquí pero voy a estar trayendo uno mínimo de cada uno para andar para que nos sirven para buscar verdad pollito pollito y pinza ropa pollito y pinza ropa canica hueso carne y seguimos y ahora y ahora y ahora pluma roja pluma roja oler a ver para donde nos llevas vamos esta pluma es la clave me imagino vamos esta marcado con pajaritos rojos ahora las paredes debajo o pajarito 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 ¿Dónde estás lindo pajarito? Espérate un poquito, aquí tenemos harto espacio Vamos a ver si encontramos algo acá Otra canica No ve, nos vamos a perder ya muy lejos Pero vamos igual Es que para el chambres de esto, no Ahí no se puede, no se puede Picadillo Es para allá también Galleta Tenemos loco a nuestro pobre amigo perro Abre, esa puerta está cerrada Vamos a seguir mejor con la pluma porque si no No, no vamos a demorar mucho Hay plumas de pájaro en el suelo Las plumas forman un sendero que dan ganas de seguir Hay que seguir Un huevo standing en casa Dos ojos se puede Un huevo Uno huevo Por lo que es un huevo a ver y yo el baño de damas servicio de señoras oh, ¿qué pasa aquí? fallo del juego eso que tiene es sangre ¿sí? por aquí silencio, calmate calmate silencio, calmate silencio, calmate silencio, calmate silencio, calmate silencio, calmate ¡Suscríbete! 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 sigamos sigamos para donde se fueron estas niñas la princesa tenaz dijo dijo con que escuchando escondidas es Jennifer eres una chica mala la princesa de aspecto prudente dijo sé lo que estás haciendo estás buscando el pájaro de la felicidad está en una habitación de por aquí pero no recuerdo el número el pájaro morirá si no nos damos prisa y eso hará que Eleanor se ponga a llorar no, seguro que estará furiosa va a volverse majara majara ¿qué es eso? entonces hagamos una apuesta sobre si llorará o se enfadará es una apuesta y está en una habitación de por aquí ¿y cómo lo podemos saber? con la pluma vamos a tener que empezar a probar todas las puertas vamos a tener que empezar a buscar en todas las habitaciones vamos a tener que empezar a buscar en todas las habitaciones ...una por una... ¡Ahhh! ¿Qué es esto? El problema es que no va a poder salir porque no... ¿Por qué salió ese niño? No hay que ver... Uy, la cámara de juego es pésima ¿Murió? 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 Y ahora... desbloquea el... ¿Y no nos dejó nada? Yo sé que me voy a dejar algún regalito... ¡Ay! ¡Qué simpático el niño! Cabeza de bolsa de papel... ...de... ...mira... ...mira... ...hay un niño allá... ...medio... ...medio... ...mira... Si usaras la cabeza ya la habrías... ya lo habrías encontrado Eres boba Lo sé, yo sé que soy un bobo, pero... Ugo, no le pegó ninguna Ay, ¿a qué habitación hay que entrar entonces? Nos está quitando diez estos tipos Comen una galletita ¿Cómo podemos saber? Me dice, eres boba Pero... ¿Qué dice el cuento? Pájaro de la felicidad Cuento, a ver, cuento el pájaro de felicidad Una historia muy triste sobre el pájaro de la felicidad Ah, yo pensé que lo podíamos leer ¿Qué sala es entonces? ¿Qué hay ahí en la pared? Doce Ah, la... ¿Esta es la doce o no? Sí, porque esta es la... Trece Y nos parece que esta es doce Aquí tiene que estar ¿O no? Ya... otra vez, ¿no? ¿O no? Ya... otra vez, ¿no? ¿O no? Ya... otra vez, ¿no? Esto me... Me desespera No... No se va a... No se va a quedar... No se va a quedar... No se va a quedar... sala y tampoco. ¿Por qué me mientes? Dame una pista por mujer. Oh, ¿dónde puede estar el pájaro de la felicidad? ¿Qué pasa si entramos de nuevo acá? ¿Qué está haciendo Brown? Suspiro. Aún no la has encontrado. Si no la encuentras pronto, morirá. Y mira para allá. Mira ¿Qué está oliendo? Nada. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Aca no hay nada! No hay algún otro signo en alguna... ¿Qué dice? 37 37 18, 19 Pero no hay habitación 37 17, 16 Acá hay otra cosa, ¿eh? 55 A ver, voy a anotar esto porque puede que sea un acertijo 12, 37, 55 Ahí hay otro 45 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 22 23 23 24 24 25 25 23 25 26 26 22 26 26 37 25 26 26 26 8.34 esto no se puede oler pero miremoslo es lo mismo que vimos recién 8.34 no se puede que extraño todo este numero pero no sé que hay que hacer con todos esos números aquí no hay puerta y acá tampoco pero están cerradas estas puertas esta sala no tiene número, escalera aún no habíamos estado acá bollito ¿por qué no volará el pájaro hasta mí? aléjate, he dicho que te alejes el sendero de los bollitos ya esto no pinta nada de bien uuuh, ¿qué hay que hacer aquí? ¿hay que pasar o hay que...? ¿qué hay acá? ¿qué hay acá? ¡Nada! ¡está todo cerrado! uy no aquí tampoco aquí tampoco y acá acá sí ¡no! aquí tampoco loco tenemos que devolvernos entonces ahhh que tonteras mira pero... no, nos vamos a morir but... eh eh... ahieux bueno ehh Y todavía no sé lo que hay que hacer Nos vemos, adiós